Si observas desde afuera no lo notas Pero una duda crece en mi cabeza Será que lo mejor es ir a prisa Mientras doy vuelta en la esquina De los ojos que me acechan Será que les aguanto la mirada O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra La otra cuadra es un poco lo mismo Ciudad exponencialmente pesada Será que solo soy placer gratuito Un anaquel abastecido Mire a ver si algo le agrada Será que en esta curva de cadera Mi vida corre peligro más que en la de carretera Mi madre me decía Ten cuidado Mejor no andar de noche por las calles Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes Te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo No sé si le mortifique que alguna mujer los mate Ay, querida muerte No, no venga el sol Ay, querida muerte No, no venga el sol No todas correremos con la suerte Estar de suerte ahora es estar viva Ahora es tarde suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida Ahora es tarde suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga Yo ya no sé qué hacer con esta rabia Tampoco mis amigas y pareja Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias Y nomás no se ve nadie tras las rejas Están libres afuera emborrachando a alguna chica Para ver si en unas horas la corteja Ay, querida muerte No, no venga el sol Ay, querida muerte No, no venga el sol Ay, querida muerte No, no venga el sol No, no venga el sol Ay, querida muerte No, no venga el sol No, no venga el sol Si observas desde afuera no lo notas Pero una duda crece en mi cabeza ¿Será que lo mejor es ir a prisa Mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en la esquina de los ojos que me acechan?